¿Sabías tú que el temor es un rumor que te pone de mal humor? Mira, de acuerdo con estudios de la Universidad de Michigan, el 60% de los temores que tenemos en este momento nunca van a ocurrir. El 20% de esos temores son por situaciones del pasado. El 10% son por situaciones que no tienen ninguna importancia. El 6% de esos temores no sabemos por qué son. Y el 4% de esos temores sí se justifican. Es decir, como máximo nos deberíamos de preocupar por un 10% de todos los temores que tenemos en la actualidad. ¿En qué forma podemos asumir cada uno de nosotros los temores? Puede ser en tres formas. Una, los evitamos al negarlos. En segundo lugar, esperamos a que desaparezcan como por arte de magia. Y el tercero, enfrentarlos. Yo te pregunto, ¿cuáles son los temores que tú tienes el día de hoy? ¿Se justifican o no? Y si se justifican, ¿cómo los estás enfrentando? Recuerda que el temor es un rumor que te pone de mal humor. Te veo en la próxima. Gracias. 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 Gracias.